¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara o Cruz. Yo soy Sara Cruz y hoy me encuentro en Santa María, Zompa, donde tendremos una invitada muy especial. Así que, ¡comenzamos! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Preparada para el reto? Preparadísima. Perfecto, mira, entonces te explico las opciones. ¡Ay, la moneda! Ya se me estaba yendo. Pero bueno, lo que nos va a pasar es que Cara nos va a llevar a hacer tamales y Cruz nos va a llevar a hacer una maceta de barro, ¿va? Perfecto. Vamos a ver qué te toca hacer. Que las dos podemos, no te preocupes. Me encanta tu actitud. A ver, y nos tocó hacer una maceta de barro, entonces vamos para allá. Bravo. Bueno, ya nos encontramos aquí con la señora Matea que nos va a enseñar cómo hacer una maceta de barro. Entonces, bueno, ya nos más o menos nos estuvo dando un previo cómo le vamos a estar haciendo y ya está aquí Liz ya empezando con su maceta. Entonces, pues bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de este distrito? Esto, precisamente, sus artesanías, la gente que siempre sale a trabajar, siempre está produciendo algo y que pues hasta en otros países nos representan, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo pues sería el trabajo, este, convivir con la gente, estar con la gente y ese es mi pasatiempo también, ayudar porque hay muchas necesidades en nuestro estado y mi tiempo yo lo dedico a eso y es algo que me motiva, es algo que me llena el alma, seguir apoyando, dar resultados a la gente. Vamos a ver qué es lo que más sigue para hacer la maceta, nuestro rollito. Otro rollito porque ya... A ver, si quiere pasar a la vez para que yo la vaya haciendo así. Se le va haciendo así, ¿verdad? Sí, y ya le va poniendo y ya va subiendo para arriba. ¿Pero tiene que quedar delgadito o tiene que... No, así, así y ya después se... Lo voy tirando. Y una vez cuéntame, ¿cómo te consideras como amiga? Pues yo soy amiga, amiga. Cuando soy amiga, soy súper amiga. Y pues soy leal, ¿no? Siempre a la amistad, a la gente que me brinda esta amistad. Yo soy una mujer, aparte de eso, muy transparente, muy directa. No sé si eso sea malo o bueno, pero eso es lo que, este, que pienso que así soy, ¿no? Muy directa, muy leal con mis amistades, con la gente. Sí, no, yo digo. Sí, a veces me dicen es que no sabemos si es una, este, si es bueno o es malo, ¿no? Depende de la situación. Sí, depende. Ya le estoy agarrando a Holanda, ya le estoy agarrando a Holanda. ¿Y qué te gustaría como cambiar de Oaxaca? Fíjate que yo conozco todo lo que es, este, bueno, conozco incluso casi todo el estado de Oaxaca, pero pues aquí donde vivo, que es este, mi distrito 13, pues conozco muchas necesidades. Lo primero que yo quisiera cambiar es la, pues la desigualdad, ¿no? Que hay luego entre, pues, gente muy necesitada y gente que a veces hasta le sobra, ¿no? Ahí la llevamos, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Ya viste, ahí va. Ahí va, y aquí estamos todos apoyando para que salga bien. Ahí va. Bien padre la base. Claro que todavía le faltan los detalles, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo he visto que le echan a mí. Yo creo que da bien la base, ¿verdad, señora? Da bien la base. Ahí va. Ahí la llevaba, ahí la llevaba, no está echada tan a perder. Esta me la voy a llevar para que ahí siempre yo mi plantita. Y dime, ¿para ti qué es ser un servidor público? ¿Qué consideras que hace un servidor público? Ay, esa palabra, fíjate que es amplia, ¿eh? Yo pienso que, este, el servidor público, pues la palabra lo dice, es servicio al público, ¿no? En general, no amistades, no amigos, sino servir a todos, ¿no? Que te toque la puerta, hay que servir, hay que ayudar y, pues, de manera a lo mejor, este, dice, pues, desde un ámbito de servicio a través de lo que es el gobierno, tanto de estatal, municipal o el federal, ¿no? Es bastante amplia la palabra. Muy bien. Y ahorita, este, bueno, hablabas de que no sabía si es bueno o malo, que no es muy indirecta. Pero bueno, eso igual lo consideras como virtud o como defecto. ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud o tu mayor defecto? Creo que tengo varias virtudes. Soy una mujer muy trabajadora, soy una mujer muy independiente desde pequeña. Fíjate que he sido una mujer muy independiente y creo que eso es una virtud. Y la verdad es que todas las mujeres deberíamos ser muy trabajadoras, muy independientes, porque eso nos da un, este, un margen muy alto para salir adelante, ¿no? Entonces, la independencia de las mujeres es importantísimo. Y luego, bueno, voy a quitarle un pedacito porque siento que estaba... A ver, lo voy a seguir amasándolo otra vez. Ajá. Para que quede así. Sí, porque todavía no agarramos práctica, ¿no? Entonces, un poco a pos... Al rato nos va a salir así. Como usted ahorita. Este, los que me conocen saben que me, me, este, me muero en la raya con la gente, ¿no? Y de mis defectos, este, uff, creo que no tengo. Obvio. Híjoles, creo que no tengo, ¿verdad? ¿Usted qué piensa en mi mamá? No, pues yo creo que como todos los seres humanos tenemos muchos defectos, ¿no? Sí, todos, pues. Pero, pues, mis defectos yo creo que, este, no, no los he podido identificar. Sí, es verdad. ¿No? Hasta ahorita no los he podido identificar, pero, pues, sí, yo pienso que todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes y, pues... Ah, sí tengo uno, ¿eh? Ya, ya me acordé. Ah, sí, ¿no? Ya me acordé, tengo uno que a veces se me salen las malas palabras, ¿eh? Ah, bueno. Eso, ¿no? Y luego, ahorita me ando comportando bien educada. Es que eso creo que ya es naturaleza del mexicano, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo pensé que era la única. Ay, también me parece. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto en la vida? O sea, que consideras que dices, no, este me costó muchísimo trabajo salir, pero solo. Mira, yo vengo de una familia que, pues, ha tenido muchas necesidades, que ha, como todas las familias oaxaqueñas, porque aquí la verdad es que los oaxaqueños somos pobres y ahorita, con la pandemia, pobres al extremo. Y, pues, yo vengo de una familia que ha tenido muchas necesidades, que ha vivido y que ha sentido la pobreza. Y el hecho de hacer equipo, de trabajar en equipo, de, pues, tener una fortaleza y salir adelante, trabajar cada día de tu vida para superar eso, pues, sí es algo que, que para mí, este, me ha costado. Hay que hacer las cosas, aunque se parezcan difíciles, sí se pueden lograr. Y eso, o sea, dirías que eso también es parte de lo que te impulsa a trabajar todos los días, ¿no? Claro, tenemos, fíjate que hay cosas que, al contrario, ¿no? Hay veces que nos toca a dar asistencia y la verdad es que hay cosas que, al contrario, en mi caso me han, este, incluso me han generado algunas frustraciones, el hecho de que hay mucha violencia contra las mujeres, digo la violencia contra las mujeres y me refiero a ellas, porque es donde nosotros más hemos caminado, donde nosotros más hemos impulsado y te encuentras con cada cosa en la realidad, en los hechos, donde no puedes a veces apoyar más de lo que tú quisieras y te quedas a la mitad. Y entonces, mejor dicho, eso sí me genera mucha frustración, el hecho de no poder ayudar más, el hecho de no poder hacer gran cosa, porque no está en tus manos, hay veces hacerlo. Y eso sí, me pone triste, me frustra, la verdad que sí. Señora, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve aquí? ¿Qué más bien? ¿Cómo vamos? Yo nada más estoy de que asistente. ¿Ya nos falta poco o nos falta todavía? Ajá, hay que enderezar la nada. Ah, sí, me senté un poquito. Ajá, es que aquí le puse de más. ¿Y cuál sería algún mensaje que le quisieras dar a todos los que nos están viendo? Yo les hago la invitación que no hay que confiarnos, hay que salir a votar desde muy temprano. Yo he visto, he notado que hay una coacción, una forma de querer comprar voluntades por otros partidos. Pero yo les invito a no aceptarlo, no vendamos nuestra voluntad a cierto sector que nos ha explotado, que nos ha tenido en la pobreza, es el momento de que nosotros le demos continuidad al verdadero cambio. No podemos permitir que los que nos han robado durante más de 70 años sigan en el poder. Salgamos a votar desde muy temprano y les invito a que le demos continuidad a este proyecto. Mira, vi que tenemos que terminar la maceta. Porque nos falta terminar la maceta, entonces vamos a estar aquí. Doña Matea, muchas gracias. Gracias, esto que usted nos enseña es importante y que todos los jóvenes deberían aprender. Ya aprendí, ya. Estoy un paso más adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Karakurus. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Doña Matea. Adiós. Adiós. Gracias.